Y en cerca de un 50% se ha disminuido la venta de combustible en las estaciones de servicio en el departamento de Arauca. Las autoridades no han podido controlar el contrabando. En un 50% han bajado las ventas en las estaciones de combustible legalmente en el municipio de Arauca. Comercializadores aducen que el contrabando de hidrocarburos se ha incrementado en los últimos días. La situación del comercio y sobre todo lo concerniente a hidrocarburos es bastante difícil. El contrabando tiene agobiado a los desprendedores de combustibles y sobre todo a todos los comerciantes. Ustedes ya ven que la situación se está desbordando. Para los comercializadores de combustible legalmente constituido, las autoridades del departamento de Arauca no cuentan con el suficiente personal para contrarrestar el contrabando. El gobierno nacional tiene una responsabilidad con esta gente, con nuestros hermanos venezolanos, pero parece que toda esa responsabilidad se la ha transmitido al gobierno departamental y municipal. Y como sabemos, el gobierno departamental y municipal no tiene ni la fuerza económica. Y fuera de eso, las autoridades tampoco tienen el personal para ejercer estos controles que la ley les da a estas herramientas que les da. Y poder bloquear el contrabando, que es lo que nos está afectando en estos momentos a todo el comercio y sobre todo a nosotros a los de hidrocarburos, porque el contrabando es eminente de Venezuela hacia el departamento y municipio de Arauca. En un 50% se han disminuido las ventas en todas las estaciones de combustibles en Arauca. Bueno, nosotros calculamos que las ventas se nos han disminuido, sobre todo en lo que es gasolina, más de un 50%. El combustible ACPM, pues es un combustible que los camioneros y la gente que utiliza este producto casi no lo consume venezolano, porque sabe que es muy impuro y tiene mucha suciedad. Entonces, este combustible sí se vende, pero la gasolina es la que menos vendemos nosotros como comerciantes de combustible, como dueños de estaciones de servicio. Al bajar las ventas de combustible, peligra los cupos autorizados para el departamento de Arauca. Nosotros como dueños de estaciones nos hemos dado la pela buscando aumento de los cupos. Por fin el ministerio nos escuchó con la ayuda de alcaldes y gobernadores y se aumentaron todos estos cupos. Pero si no se consumen los cupos, pues ¿qué es lo que dice el ministerio y la nación como tal? Esto es un subsidio que se le da a las zonas de frontera. Y el gobierno pierde plata, pierde alrededor de 3 mil pesos por cada galón de combustible que se consume en los municipios de frontera. Entonces, para ellos les sirve cortar los cupos y este combustible que mandan para la frontera, pues venderlo a nivel nacional que le ganan los 3 mil pesitos. Los expendedores de combustible del departamento de Arauca esperan que el ministerio de Minas no les vaya a reducir los cupos para esta zona de frontera.